Ahora ya estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste por mi camino Juré mando confiar en tu querer Por miedo de que tu amor fuera vingido Si siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a ser para olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mí sentiré? Llevo el amor que tantas veces me jurarás de Tú me enseñaste como amar profundamente Pero hoy no sé que puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a ser para olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste?